La vida es más sabrosa Y en el mar Todo es felicidad Buenas noches, bellezo Hasta aquí podíamos llegar nosotros Esto es lo último Ya usted ahora mismo lo que ha traído es Una embarcación hasta el estudio Bueno, si usted no va al bote El bote viene usted, dale y se cuechón Por eso vine de cuechón y corbata Ya veo, ya veo realmente Oígame, ¿y esto qué cosa? Ese es el mimo ¿Ese es el mimo? Sobrino mío ¿Están dando pases en el psiquiátrico de Ney? No, no, ese es un sobrino político ahí Porque tuvo problemas políticos Yo no puedo hablar de mar Porque enseguida aparece usted Claro, porque esa es la idea Por eso trae el mimo, porque mira, está el mimo Yo soy papi y nada más falta el nene Dame una vuestecita, la pasamos bien Está bonito, el azul te asienta ¿Cómo digo? Mira, si quiere esta asienta aquí en el... No, me voy a aceptar, espérate Usted dice, está el mimo... Ajá ¿Usted cómo dijo? Yo soy papi y el nene, ¿eh? ¿Pero usted lo que quiere es jugar a la casita? ¿Qué quiere hacer usted? No, 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 espérate, espérate Si tú es lo que no quiere jugar y te quiere tomar esto en serio Te lo toma en serio No, es en serio Mire, mejor cambiamos el tema porque no nos hace falta... No, mira, vamos a cambiar el tema Yo en realidad lo que vengo es hacerte una propuesta Que te va a levantar, te va a pegar al techo ¿Cómo es eso? ¿Cuánto río me va a pegar al techo? Yo mismo lo pensé y dije, verdad que está duro la metáfora Pero no, 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 no le doy a doble sentido a esto Yo en realidad lo que quiero es hacerte una foto Una foto de onda retro Ahora se usa mucho, esa onda lo vintage Yo no sabía que se usa la onda retro Sí, mira, ven acá Tú te monta en el botecito ¿Arriba de eso? Sí, montate, montate en el botecito Te pone... Te pone una peluca, ¿tú me entiendes? Tipo admirante, tipo aventurero, conquistador Pone un pie aquí, un pie aquí Eso es una posa Lo estamos diciendo Ya me extrañaba a mí que el bote estuviera ahí Ahora mirando, mirando a lontananza ¿Dónde queda a lontananza? No sé, pero debe estar lejos Porque siempre la gente es así, mira por ahí para allá Ok Esa es la cosa Y ahora te voy a agarrar para que no te me caiga, ¿oíste? Ahí Un temita musical Ok Ahí está, ahí está Señor Señor, ¿qué es esto que estoy viendo yo en la pantalla? Disfrazado Es un amigo mío Un amigo mío músico Señor, pero este no es sobrino suyo, ¿no? No, 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 un momento, un momento, un momento Sobrino no, me arrespeto que es un artista músico Que conozco yo de cuando tocaba en el bar Los Tres Sobrinos Ah, yo no conocía en el bar Los Tres Sobrinos Yo sabía que hay un bar que se llama Los Dos Hermanos Pero Los Tres Sobrinos no lo conocía Hay muchas cosas que tú no conoces que tienes que aprender Está bueno ya, señor Yo no tengo que aprender absolutamente nada Y menos con el mimo Y menos que abra usted la boca tanto, señor, para quitarse el blanco ese Mira, lo que abra la boca, que de donde yo lo traje no la podía abrir Está bueno ya Señor, quiere que le diga algo Lo del paseo en barco sigue por puesto Yo no me interesa navegar con usted Y menos en el mar ese que quiere meterse usted Lo que quisiera es que realmente me dijera ¿Algún otro plan? Bueno, chicos, no solo de plan vive el hombre Pero si tú quieres, no sé Podemos inventar algo, podemos hacer Usted a mí me parece que usted me habla de una manera que realmente No es la de salir a navegar A mí me interesaría mucho Que tú y yo compartiéramos la intimidad del mar Y entre ola y ola dejar una estela Te lo he dicho conmovente a veces Lo que pasa es que tú Tú lo malinterpretas Tú lo que tienes que hacer Tú sabes qué cosa es Dejarte querer Eso es lo que tienes que hacer Para hacerte claro Eso, déjate querer Mira lo que le voy a decir Usted Chismosas son las mujeres aquí Por eso yo con mujeres no ando No ando con mujeres Que es una cosa que no soporto eso Usted le dijo al pianista Que realmente aquí no había piano Porque lo veo tocando Es por meterse en la góndola Hace cualquier cosa igual Porque eso se llama música de fondo ¿Entiendes? Porque este tipo está en el fondo Ya, ya, ya Mire, hagamos algo Retire el bote Realmente saque la embarcación ¿Para dónde me voy? Que esa parte no la montamos Una góndola en marcha atrás Es algo que yo nunca he visto No sé si Oiga Igual yo en Venecia no he estado Mire, no se preocupe Vaya hacia adelante No, porque dice el mismo que para atrás No Yo también Yo para atrás Ni para coger impulso Porque ¿Qué pena, chico? No, ninguna pena Porque realmente yo tengo cosas Que presentar en el show Que sí valen la pena Por ejemplo Las aventuras De Pepe Águila Que le invito a que usted se juegue la vida No le gusta a usted jugarse la vida, ¿no? Si es contigo Yo me juego lo que es ¡Gracias!